En temas de suceso, un hombre de Sprindle se declara culpable de intento de asesinato capital por dispararle en el cuello a un adolescente de Fable. Jeter Miller, de 19 años, se declaró culpable el 18 de noviembre del intento de homicidio capital, cómplice de robo con agravantes, hurto por recepción y posesión de una sustancia controlada. Miller se enfrenta hasta 40 años por intento de asesinato capital y robo agravado. También enfrenta seis años de prisión por robo. Miller fue arrestado el 1 de octubre de 2019.